y hola choperas y chopperos como están sean bienvenidos a un vídeo más de chopper aquí les traigo una partida muy muy brutal créanme que es muy 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 brutal esta partida me logró hacer 15 kills en clasificatoria ranqueada pero solo y créanme, créanme que ocurrió algo que nunca me esperé cuando llego al final pasa lo impensado pasa lo impensado, impensado créanme, lo impensado no pensé que me iba a pasar esto pero es una partida muy extrema que la juego mitad con scar a otra mitad la juego con sniper no sé qué me pasó al final que no logro ganar la partida bueno y en este vídeo les voy a dar unos consejos dentro de la partida me ocurrieron mencionarlos para que puedan aprender y creciendo como jugadores de este gran juego que es Free Fight y les recuerdo si este vídeo te gustó recuerda suscribirte activar la campanita compartir con tus amigos y es el mejor apoyo que podría tener para ti me animaría mucho a continuar a hacer vídeos para continuar con el proyecto del manual del heroico para los que no consiguen todavía llegar a heroico y vamos a ese vídeo que está realmente grandioso y bueno ya estamos aquí en la partida vamos cayendo déjame beber uy tenemos aquí 4 a 6 enemigos vamos para la casa del medio que se armen los pinches chingadasas medio porque a mí siempre me gusta caer en pic bueno vamos a ver aquí vamos a ver cómo nos va caímos aquí tenemos gente eso agarramos un delito uff fama no puede ser no tengo nada no tengo nada tengo que irme de aquí tengo que caer aquí chalequito de tres a ver tengo fama ahí está uno aquí vamos a los puños eso bajamos corremos me quito otro y eso bueno salimos de aquí agarramos la ONP ahí ya tiramos uff no lo conseguimos dar tenemos otro ser que se puede tener que alegar tenemos cuidado vamos a ver dónde está creo que está aquí en la derecha creo que está aquí vamos a ver y agarra coquerazo ya tenemos el primero vamos a agarrar nuestro toque a ver aquí y ahí tenemos la frente uff no lo conseguimos ahora aquí tenemos otro uff eso le conseguimos subir la mira ahí coquerazo rápidamente vamos a ver dos kills rápidamente aquí tenemos uno allá enfrente ahí ya tenemos a otro está a venir tenemos otro aquí vamos a andar por este este creo que va a venir este creo que va a venir si cambiamos ahí viene saltamos saltamos y agarramos 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 tenemos otro tenemos el tercero eso eso un gelito vamos a ver el otro tiene que está a venir ahí quita el otro uff agarramos los coquerazos cielos que macizo tenemos 4 kills rápidamente ahí me dio un poquito de daño ahí la 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 granada vamos a agarrar aquí este hielito de eso nos llevamos la grosa porque no se ahoga muy bien de fama realmente metemos aquí un kit rápidamente y fue muy extremo 4 kills aquí eso vamos a agarrar el equipo ahí vamos a ver que no tenía no tenía más nada entonces vámonos vámonos vamos a saludar a este hielito vámonos por aquí vamos a ver que conseguimos por aquí chóperas y chóperos aquí saltamos vamos a ver bueno cracks ahí les digo que cuando estamos en la casa o por lo menos si cae alguien y esa persona no quiere agarrar ahí tenemos ya espérense apúntale bien vamos a bajar por aquí por este lado izquierdo ya les continúo ahí está salta 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 ahí me da daño me está a dar me está a dar me dio un poquito vamos a ver ahora dónde estará aquí viene esta avenida vamos a ver uy me dio un poquito de daño vamos a meternos aquí metemos un kit ahí está uy meta subir el ping no puede ser ahí llegó otro a la fiesta llegó otro a la fiesta este tiene que estar a venir por el lado derecho vamos a ver uy ya lo matamos vamos a colocarnos aquí ahí tiene que estar venir el otro ahí está a venir ahí está a venir vamos a ver ahí viene ahí viene para atrás para atrás para atrás para atrás y ahí está listo está cerquita saltamos colocamos uno hizo maravillosa jugada tenemos el número 6 qué buena qué buena qué buena qué buena qué buena la que acabamos de hacer ahí eso sacamos aquí un chalequito al 4 excedente vamos a meternos aquí vamos a meter una curita lo que le quería decir encima era que cuando tienen enemigos cerca procuren de verdad procuren correr porque la mayoría de las personas está utilizada ese personaje la ventaja de KLA que con un puño te quita 100 si te da el cuerpo y con uno solo la cabeza te manda al lobby lo recomendable es correr la verdad ahí viene el drone vamos a llevarnos la panelita uy aquí tenemos dos enemigos vamos a buscar el de abajo porque el de arriba debe estar escampeando en la escuela entonces vamos a buscar el de abajo vamos a ver ahí viene ahí viene ahí viene eso la mira vamos aquí ya tenemos 7 kills excelente vamos a ver que tenía eso deja tu like nos dejó su like porque le dimos un coquerás macabro eso vamos a colocar aquí una minita para ver si pescamos una muerte gratis hielo en la mano recuerdense hielo en la mano siempre vamos a ver aquí ahí tenemos la mía ahí tenemos la favorita y no que es la mp40 ahí te va a venir el drone nuevamente vamos a ver que nos muestra el drone hoy no va a pasar por nosotros vamos a buscarlo entonces vamos a buscar el drone y eso cambiamos el cargador rápidamente recuerden un consejo importante es tener siempre el cargador mayor en la mp40 pues es la que siempre vamos a necesitar muchas balas realmente no vemos a nadie en el mapa estamos a buscar personas y no conseguimos a ningún enemigo todo el mundo se encontró y allá están se están dando duro contra el muro macizo contra el piso y vamos a unirnos a la fiesta aunque no seamos invitados vamos a llegar rápidamente y está a venir un carro está a venir un carro vamos a ver ahí ya lo mandamos para el lobby allá enfrente tenemos el lobby vamos a hacer el 4 vamos a poner un covercito aquí vamos a ver no lo logramos ver no lo logramos ver no lo logramos ver que hacemos vamos por aquí entonces vamos por la izquierda vamos a intentar ganar un poquito de altura para tener un poquito de ventaja eso 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 colocamos lleno vamos a ver que hay hasta la vez tiene la red no lo entiendes es obvio que mi destino es el éxito que buena 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 aquí nos aseguramos que no llamamos mucho la atención vamos a ver que tenía este por aquí el éxito mejor que el mío ahí está la danger es uuuh a doble será que me la llego vamos a llevarnos vamos a ver que tal nos corre algunas veces juego bien algunas veces juego mal pero vamos a ver que tal nos corre esta vez vamos a ver no tiramos nada y vamos a ver que tenía un cargador excelente un poquito más de hielo un hielito más que más tenía aquí no tenía nada interesante un silenciador si lo quiero lo quiero para mi adorbe eso vamos a la danger vamos a cambiar aquí poner mi silenciador y ya está bien un carro vamos a ganar o colgamos aquí no nos vaya a apropiar viene viene y vamos a ver si lo logramos da uuuh saltarlo no puede ser no puede ser vamos a buscarlo porque nosotros no tenemos miedo sin miedo al éxito sin miedo al éxito choperas y choperos sin miedo al éxito vamos a ganar altura siempre vamos a buscar el punto alto para nuestra ventaja vamos a ver aquí dónde está creo que ya se fue creo que ya se fue se nos fue lo escuché lo escuché escuché el carro está vamos 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 y le explotamos el carro por lo menos vamos a ver 150 vamos a ver y su talla abajo vamos dónde 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 hasta aquí en la derecha uy si es algo de milagro vamos a bajar vamos a bajar vamos a bajar rápido 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 eso vamos a ver uy se movió no lo puedo creer no lo puedo creer vamos a meter para él vamos a meter para él para el lobby para el lobby y vamos a kill 10 bonitas kills vamos a ver si tenemos algún uy así viene lo chido dios tenemos 3 tenemos 3 allá abajo dónde está dónde está que no lo veo dónde está vamos a ver no lo veo dónde está allá abajo vamos a ver ahí ya tenemos 3 tenemos otro vamos a ver ahí ya tenemos a uno ay ay qué manco dale coquero 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 y el lobby 736 vi mi ventaja y la aproveché allá abajo también tenemos a más personas uy tenemos uno aquí encima tenemos que ocupar lo primero del de encima tú lo fallé vamos a buscar una mejor posición dónde está dónde está creo que está detrás de la piedra creo que está detrás de la piedra que está allá lejos creo que sí déjame ver a ver sí exactamente está allá uy coquera hay un tirador muy hábil caso 473 excelente kill vamos a ir para abajo es lo que creo que es en la varita creo que es en la varita sí creo que sí si no me falla el sentido creo que está en la varita vamos a agarrar el hielo ahí está tirando una granada de luz ahí va por encima va por encima va por encima va por encima ah ese no fue no teníamos visión de él será que será el de la garita vamos a revisar aquí dónde está vamos a por él primero hey aquí está uno encima aquí está uno encima vamos a por él y vamos a un luchadito aquí viene eso carga me preparé aquí está ay un coqueo ese soy yo bob esponja pantalones excelente excelente me subí el pico 100 me metemos yo el carro y ve flotamos el carro ya llevamos dos carros por el libro 150 vamos a ver ahí está el otro ay yo no me dispara yo no me dispara creo que es de la piedra a ver no sé sí creo que está allá creo que está allá así allá está allá se alcanza a ver el coco vamos a ver si le acertamos un coquerazo desde aquí vamos a ver ahí está y me dio fallé vamos a ver ahí fallé vamos a ver aquí tercer es la vencida un coquerazo demonios eres realmente un genio al ver a tu coquerazo 473 ahora todavía me queda el de aquí el que le dimos 150 no sé si lo habrán notado o se fue colocó lleno yo creo que aquí no hay nadie creo que se fue creo que se fue llevamos 14 kills super así chúperas déjenme decirle que mi mayor récord era con mi antiguo nombre creo que le voy a dejar el link de ese video o lo voy a sacar de yo lo subí en un canal que tenía que estaba ensayando anteriormente me llamaba Venezuela y mi mayor récord 22 kills clasificatoria solo con tres cuadras creo que voy a agarrar ese video y lo voy a subir aquí pero tengo que ir creo que vino para aquí encima vamos a ver y si están aquí arriba se están andando duro aquí arriba vamos a ver un 150 excelente no saben dónde están disparando y aquí tenemos a uno tenemos 15 kilos estamos cerca chúperas y chúperas estamos cerca aquí tenemos uno aquí cerca tenemos uno aquí cerca ya tenemos otro encima ahí tenemos uno aquí colocó hielo colocó hielo y aquí quitamos solo 7 y aquí quitamos 7 más colocamos hielo tenemos que tener atención que tenemos uno ahí encima vamos a ver vamos a ver uno están disparando me robó mi kill me robó mi kill ese desgraciado vamos a curarnos entonces podemos hacer un kill un boyá de 16 kills metemos aquí rápidamente vamos a ver vamos a buscarlo aquí viene aquí viene aquí viene y si es un puente no le damos 132 metallero metallero solo 18 balas espero lleguen vamos a ver metallero ese ya no tienen que tener casi ya vamos con pistolita metallero con pistolita espera a ver y bueno choperas y choperas estamos aquí de vuelta de verdad discúlpenme la reacción de verdad me molesté mucho tuve que quitar esa parte del video porque dije muchas palabrotas y realmente no es lo que queremos aquí en nuestro canal pero si me molesté porque como pude morir tan estúpidamente en esa parte final de verdad no me la creo me quedé sin balas en la mp40 no hice bien las cuentas y infelizmente morí pero espero que esta partida les haya gustado y como ya les dije si les ha gustado esta partida no olviden suscribirse activar la campanita y dejar su lindo like y compartir con sus amigos y hasta un nuevo video choperas y choperas se les quiere